Cuando estoy pasando frente a los cables, veo venir a dos visitas, Candela y Brisa, pequeñas, montando sus caballos, día domingo, por la mediodía. Y pasar, Candela pasa con sus caballitos y posteriormente, cuando Brisa está cruzando frente al parabrisas de mi auto, veo que el caballo cae al suelo, comienza a patalear, la niña es despedida, cae a un costado, gracias a Dios no toca su pierna, el cuerpo del caballo, no comprendí en ese momento, pensé que el caballo se había caído, salto de lado, voy a socorrerla, y ella gira en torno al caballo, dirigiéndose a cuidarlo, a acariciarlo, y la veo parada en medio de dos cables que saltan con chifas, sacuden en el piso. El caballo tenía los cables enredados en sus patas, y en sus convulsiones, los hacía mover, que tenía su pie en un rulo del cable. Entonces le grito, le digo, mírame en los ojos, no mires el caballo, mírame a mí, mírame en los ojos, sacá el piecito de ahí, venía hacia mí, y bueno, quiso la fortuna que logré cortarle el ataque de asistencia a su caballo, y vino hacia mí, y salió de la trampa mortal. La luz se cortó, probablemente por los cables caídos, a las 2 de la mañana, y todo el barrio quedó sin luz. Alguien restituyó la luz entre las 9 y las 10 de la mañana a un sector del barrio, y al restituir la luz, restituyó la energía a los cables caídos.